Buenos días, aprendeemprendedores, ¿cómo estáis? Hoy hace un día fantástico, me voy a hacer algo de deporte, pero antes quería comentaros, hablando ya de temas de salud, como el deporte y demás, pues me apetecía hablar de una estrategia que la gente cada vez se está dando más cuenta de que funciona, sobre todo tras este coronavirus, ¿no? Tras el COVID, mucha gente se ha replanteado su vida, sobre todo a nivel gastos, ¿no? Y se ha dado cuenta de que las cosas materiales no dan tanto la felicidad. Te dan la felicidad, sí, pero a largo plazo no dan la felicidad. Entonces, bueno, para no ser muy extenso en el tema, vamos a poner un ejemplo sobre lo que quiero decir. Bien, vamos a suponer que tú ahora mismo, tu coche del año, tu coche de ensueño, el que te quieres comprar o el que te quieres pillar por leasing, incluso hasta por renting, es un Peugeot 3008, ¿no? Ese SUV, ahora que está muy de moda los SUVs y tal, para meter a la familia, para viajar, un coche seguro, un coche rápido, un coche potente, un coche con prestigio, un coche que puedes chulear a tus amigos, bueno, todos esos tipos de adjetivos que nos encantan, ¿no? Porque vivimos en un mundo capitalista, unos más, otros menos, pero es así. Entonces, ese coche, ese coche al mes te suponen aproximadamente unos 450 euros al mes, ¿vale? Multiplicado por 12 meses da aproximadamente unos 5.000 euros. Bien, vamos a volcarnos en esos 5.000 euros, vamos a centrarnos, olvidemos el coche, y planteemos la vida de otra manera. Con esos 5.000 euros, lo que vais a hacer, lo que hace un empresario 3.0, y lo que hace una persona con dos dedos de frente, ¿eh? Por eso yo tengo el coche que tengo, esta porquería de coche, y el resto me lo gasto en lo que os voy a comentar ahora, en vez de comprarme ese coche, y puse de ejemplo ese coche porque es el coche que me encanta. Bien, entre otros. Pero bueno, ese coche me gusta mucho, lo cogí de renting hace unos meses, me encantó, impactante. Así que, Peugeot, sé que no me vais a pagar, pero cuando me haga famoso, cosa que dudo, espero, oye, por lo menos que me lo dejéis un par de semanitas para volver a tener esas sensaciones. Bien, esos 5.000 euros, esos 5.000 euros yo lo llevo implementando varios años, ¿y qué hago con ese dinero? Bien, 3.000 euros, a mí me gusta mucho comer, me gusta la buena vida. ¿Qué hacemos con 3.000 de esos 5.000 euros? Bueno, pues con 3.000 de esos 5.000 euros lo que vamos a hacer es hacer una alacena, aparte de la que ya tenemos, con productos gourmet, productos bio, proteínas, productos naturales de primera categoría. Imaginaros toda la sección gourmet del corte inglés, más las, pero no solamente healthy, sino la sección, un buen chute de pescadería, de carnicería, un buen vino, un buen whisky de vez en cuando, es decir, esos 3.000 euros, si los dividimos y los prorrateamos durante todo el año, nos da para tener un estilo de vida, tener la alacena bien llenita de este tipo de productos, tanto gourmet como healthy, como de primerísima calidad, sean los productos que os gusten, independientemente de eso, para tener habituallamiento todas las semanas y disfrutar por lo menos de 2 o 3 días a la semana de este tipo de productos. Bien, este tipo de productos, obviamente, al ser de primera calidad, y muchos de ellos son sanos, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es una distribución 70-30, 30, pues, un buen pescado, carnicería, buenas frutas, y el resto lo que hago es productos de marcas conocidas, pues, de bio, ¿no? Pues, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Este tipo de marcas que se llevan, que tienen unos estudios por detrás de productos muy detallados, que tienen una calidad de complementos y de ingredientes, pues, que te hacen tener una vida más consistente y más... con un futuro más a largo plazo de garantías. Bien, 3.000 euros. El resto del dinero nos quedan 2.000. ¿Qué hacemos con los siguientes 1.000? Los siguientes 1.000 los vamos a invertir en un buen seguro de vida, en un buen seguro de salud y en un buen seguro de autónomos, porque, bueno, normalmente los empresarios de España muchísimos somos autónomos. Entonces, con 1.000 euros os aseguro que dentro de las compañías más importantes vais a tener seguros medios, estándar, no en los súper seguros de cada segmento, pero seguros medios con unas coberturas impresionantes con 1.000 euros. 3 seguros por 1.000 euros. Si os lo sabéis buscar, si vais al primero que os encuentra Rastreator, entonces tendréis un seguro de mierda y pagaréis el doble. Cosa que no recomiendo utilizar este tipo de plataformas. Esto hay que buscarlo a la antigua, ojeando, no esperando a que la maquinita nos dé lo que ella quiera ver. Esto es un consejo que os doy. Bien, y nos quedan 1.000 euros más. Vale, ahora viene la guinda del pastel. Y la gente me dirá, ¡guau, estás loco con esto! Bien, hay dos guindas. Estos 1.000 euros se pueden distribuir en dos guindas. Uno, los viajes, que a todo el mundo nos gusta viajar más o menos, bueno, a unos les gusta viajar a Cuenca, y a otros les gusta viajar a Tailandia, vale, pues por lo menos, por lo menos, haceros un viajecito al año. Para desconectar. Sea del tipo que sea. Estamos hablando de que este dinero, este monto de los 5.000 euros, es para una persona. Tú si coges esos 1.000 euros y los gastas en un viaje, y te vas con tu pareja, que se gasta sus 1.000 euros, os podéis hacer un viaje fantástico. Si queréis hacer dos viajes, habrá que dividir. 500 en un viajecito y 500 en otro viajecito. O 600, 400, depende. Si podéis hacer incluso un viaje internacional por 700 euros con un hotel, y el resto, los otros 300, pues los utilizáis para iros a una casa rural o lo que queráis, ¿no? Que también cuenta como un viaje. Ya con 300 euros un fin de semana os vais a un spa, a una casa rural de lujo. Yo que os recomiendo hacer un viaje en temporada fría y otro viaje en temporada caliente, pues bueno, para contrastar, ¿no? Para contrastar. Yo muchas veces hago los viajes en temporada fría, pues porque yo vivo en Vigo y tengo playa, todo el... O sea, yo me cojo... Digamos que no tengo vacaciones, pero trabajo y me distribuyo el tiempo como yo quiera, con lo cual los 3 meses me los paso suelo, suelo pasármelos. Otras veces pues me los paso en otras partes de España o incluso en el extranjero y esos 3 meses me los paso en Vigo, con lo cual la playa ya la tengo asegurada así que no me tengo que gastar nada en viajes. Entonces, una vez que tenemos ya esos viajes distribuidos, ¿en qué podemos utilizar esos 1000 euros si no los gastamos en viajes? Lo que vamos a hacer y yo lo voy a hacer este año porque lo tengo muy mentalizado, voy a sustituir los viajes, en un principio lo tengo pensado así, por invertir en mi cuerpo. ¿En qué sentido? Hay unos unas unos medicamentos avalados por 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 una farmacéutica suiza, creo que el medicamento se llama Human Ultracel, ¿vale? Este tipo de medicamentos para abreviarlo todo un poco, lo que hacen es sustituir las células muertas que tienes en tu organismo y retroalimentar con con más energía las células vivas que todavía tienes para que no se mueran inminentemente. Lo que hacen a grandes rasgos es prolongar tu juventud. Vamos a ver, si te lo tomas con durante 40 años y tienes 80 años, no vas a tener la cara de un niño de 15 años, obviamente, pero lo que hace es que tú cuando tengas esta edad llegues con unas garantías que el resto de gente que no se lo ha tomado y sobre todo que tiene una vida no muy sana, pues no llegue con esas garantías. Esto no es sustitutivo de tener una vida sana. Esto es un complemento. Entonces, es un... en la sección más... más media de los múltiples servicios que tiene esta empresa y no me están pagando por ello, pero lo llevo escuchando muchísimo tiempo. La gente con dinero que se cuida se la está tomando. Es una empresa suiza con muchísimas garantías. Si queréis más datos, preguntarme que os envío los links. La verdad es que es una pasada. tiene muchísimos defensores de... de esta marca en el mundo, a nivel mundial. Hay muchos actores, muchas actrices, muchos deportistas que se la toman y aumentan sus rendimientos. Además de prolongar tu estado... bueno, de prolongar tu estado anímico, tu juventud, lo que hace es darte muchísima más energía, te da mucho más líbido, te sientes mucho mejor, se te quita la ansiedad. Bien, por ejemplo, para la gente de 40 años, este... este producto se utiliza durante un mes y te llega para todo el año. De 40 a 45 años. Pues a partir de 45 años creo que te lo tienes que tomar durante dos... dos sesiones al año y... y bueno, y así hasta los 60. Y a partir de los 60 creo que es cada cuatro meses. Bien. el precio creo que son unos 500 euros con los cuales os quedarían otros 500 euros para haceros un viajecito por ahí interesante por España, pero es una... es una opción que la estoy barajando muy, muy, muy seriamente. Entonces, lo que... lo que tenéis que hacer para mi forma de verlo así es invertir más en vuestra salud y dejaros de tanto coche y de tantas cosas materiales. ¿Por qué? Porque es que además de invertir en vuestra salud esto, este tipo de inversión, lo que va a hacer es que cuando tú seas mayor vas a estar orgulloso de haber invertido en esto. Y no vas a estar orgulloso de haber tenido un coche. Vas a estar orgulloso de los viajes que has hecho, orgulloso de lo bien que te has nutrido para tener, para llegar a ese nivel, vas a sentirte bien y decir, joder, me he cuidado, me lo he currado, he estado haciendo ejercicio, he comido bien, he hecho viajes, he utilizado este tipo de medicamentos para, bueno, pues para invertir en el futuro y si no lo hubiese hecho ahora ya no estaría así. En fin, una serie de cosas que además de generarte ese orgullo y esa satisfacción contigo mismo en el futuro, pues obviamente no hay más que decirlo que tu cuerpo va a estar perfecto. Independientemente del tipo de problemas genéticos, enfermedades futuras, que te venga alguna enfermedad terminal o lo que sea, porque de eso no tenemos control, pero este tipo de vida lo que hace es un método preventivo para, para, digamos, evitar, entre comillas, la rapidez de ese tipo de enfermedades que te pueden venir. Es decir, si tú tienes por genética más, si eres más propenso a tener ciertas enfermedades determinadas en una edad, esto lo que hace es este tipo de medicamentos, por hablar de esta inversión dentro de vuestros 5.000 euros, este tipo de medicamentos lo que hace es que esa enfermedad o ese problema no lo tengas tan rápidamente o incluso que lo puedas llegar a evitar porque las células en el cuerpo regeneran de tal manera, este tipo de medicamentos regeneran las células de tal manera que evita o dilatan el tiempo la llegada de esa enfermedad con lo cual te da mucho más tiempo para tener una calidad de vida mejor. Bien, yo no soy médico, no quiero hablar de este tipo de cosas, parece que estoy vendiendo aquí un producto, pero me ha llamado mucho la atención durante este confinamiento este medicamento, de hecho, para mí, dentro de estos 5.000 euros de inversión, creo que es vital para que el resto de inversiones que vamos a hacer con este dinero, por lo menos las que voy a hacer yo, se multipliquen sus efectos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo comer comida sana y comer comida bio, con un cuerpo que lo acepte bien con este tipo de medicamentos, ¿no? Que las células estén bien, que estés enérgico, que con un cuerpo hecho una mierda. Y no hace falta más que decir que el alcohol y el tabaco hay que eliminarlo de vuestras vidas. Bien, pues nada más emprendedores, ese es un tip de vida que os quiero dar hoy, porque no solamente es trabajar ni tener grandes empresas, ni ser ambicioso en el mundo laboral, ni nada de eso, ni nada de eso tan cuadrático, tan, tan, tan aburrido, aburrido a día de hoy, aburrido a día de hoy, que es sábado. Si no, son consejos de vida que independientemente de si sois empresarios, si sois autónomos, si sois unos vagos, si sois empleados o seáis como seáis, creo que es una inversión que todo el mundo debería hacer en sus vidas porque, porque sí, o sea, simplemente, aunque sea simplemente como un, como un objetivo de supervivencia. Así que, emprendedores, menudo rollo se acaba de echar hoy. Un abrazo y muy buen fin de semana. A disfrutar.